¿Cuál era el perfil de medicación en una planta de hospitalización pediátrica? La idea de este proyecto surgió porque estuvimos haciendo una revisión bibliográfica y vimos que no había ningún estudio que definiera propiamente cuál era el perfil de errores de medicación que se producían en las plantas de hospitalización pediátricas como tal. Había muchos estudios realizados en unidades de cuidados intensivos, en unidades de urgencias, pero ningún estudio que evaluara realmente cuál era el perfil en una planta de hospitalización pediátrica. Lo que hicimos fue analizar todas las prescripciones de los pacientes ingresados. En total se incluyeron 988 errores de medicación con más de 36.000 prescripciones evaluadas. Y a lo largo de estos meses fuimos analizando cuáles habían sido las causas, qué tipos de errores eran, en qué pacientes habían producido, en qué unidades y en función de los resultados que íbamos obteniendo íbamos implementando medidas de seguridad para intentar reducir estos errores con el paso del tiempo. Se observó que la presencia de un farmacéutico, la implantación de la prescripción electrónica y la realización de un tríptico con un foito de información de dosis de medicamentos fueron las medidas que habían conseguido reducir un número mayor de errores de medicación. Estamos continuamente buscando nuevos errores de medicación, analizándolos e intentando implementar más medidas de seguridad para ofrecer el mejor servicio posible a nuestros pacientes. Gracias por ver el video.